Por supuesto que atención primaria desde hace muchísimos años no tiene actividad programada por la tarde y no se plantea ahora que la tenga. Planteamos que en el curso de esta pandemia, y si no queda más remedio, y si hay que adoptar medidas de que parte de la actividad se realice prolongando la actividad por la tarde, pues en ese caso se sienten con los profesionales y lo negocien. Los médicos nunca dejarán abandonados a los pacientes, siempre actuarán con responsabilidad, como lo están haciendo. Y sin ir más lejos, un buen ejemplo es ver cómo por responsabilidad han suspendido la huelga de mañana. Huelga para la que tienen muchas y poderosas razones. Los médicos piden que se les respete y se cuente con ellos, pero para eso hay que sentarse con ellos sin apriorismos inútiles y con voluntad de acuerdos. Y tengan la seguridad de que si hay que adoptar medidas que naturalmente pueden no ser del gusto de los médicos, si hay que hacerlo por los pacientes y los médicos encontrarán respuestas. Otra cosa es que esas respuestas no le gusten a priori al Gobierno, pero para eso está la negociación.